El peeling time quirúrgico mixto para la corrección de las marcas cutáneas de labio para la tosquisis. El peeling mixto es la técnica ideal para la eliminación de las arrugas de los labios y de las marcas de la labio para la tosquisis. Para acceder a la visión completa de los videos deben inscribirse gratuitamente al Medical Video Journal CRPUB.org. La inscripción es reservada a los médicos y los datos personales están protegidos.